Muy bien, Pancho Rodríguez, entonces, bueno, va a tener que colocarse la camiseta de sentenciado Pancho Rodríguez. Lamentablemente para los combatientes, por el momento hay dos sentenciados en el equipo de los guerreros. Pero ahora sí, vamos ya con el Aprende Jugando. Con un total de 300 soles. Vamos a hablar con, nadie sabe para quién trabaja, recordemos que son cuatro llamadas telefónicas. Así que vamos con la primera de la noche. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Me quiero! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te llamas? ¡Paola! ¡Paola! ¡Paolita! ¿De dónde me llamas? ¡De Independencia! ¡Independencia! Muy bien. A ver, mi querida Paulita, tienes para jugar con Zahid, tienes para jugar con Patricio, Pancho y con Hugo. ¿A quién eliges? ¡Con Patricio! ¡Con Patricio! ¡Con Patricio! ¡Perfecto, Matricio! ¡Con Patricio! Muy bien, vamos a hablar con la siguiente llamada. ¡Aló! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, maestro! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¡Hola, Pimmy! ¡Henry! ¡Henry Vázquez! ¡Hola, mi querido Henry! ¡Un fuerte abrazo a la distancia, mi querido Henry! ¿Dónde nos llamas? ¡Henry Vázquez también! ¡Un abrazo para todos ustedes, para toda la producción de Coma! ¡Dale, mi querido Henry! ¿Con qué quieres jugar? ¿Con Zahid, con Hugo o con Pancho Rodríguez? ¡Vamos! ¡Que se concentre! ¡Concéntrate! ¡Huguito! ¡Con Hugo! ¡Con Hugo! ¡Con Hugo! ¡Perfecto! ¡Con Hugo! ¡Así! ¡Vamos a ver si con la tercera llamada! ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Ay! ¡Me estoy llamando a Pancho! ¡Hola, mi amor! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Muy bien! ¿Pancho o Zahid? ¿Con qué quieres jugar, Henry? ¡Con Pancho! ¡Le pese el quinto! ¡Con Pancho! ¡Muy bien, Henry! ¡A ver si vamos con la última! ¡Con la cuarta llamada! ¡Aló! ¡Hola, Yampiero! ¡Hola, inquieto! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Feliz de que me trae mi llamada! ¡La señora Ferlinda! ¡Soy una abuelita que le sigo de años! ¡Ay, qué linda, mi amor! ¡Te mando muchos besitos! ¡Te tengo que jugar con Zahid, así que muchísima suerte! ¡Vamos a ver qué tal les va! ¡Ok! ¡Mucha suerte, entonces! ¡Nos preparamos para la primera ronda! ¡Son dos minutos de tiempo! ¡Así que cambiamos rápidamente la música y comenzamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿De qué nacionalidad es el escritor Jorge Luis Borges? ¡Argentino! ¡Bien! ¿De qué nacionalidad era el poeta Pablo Neruda? ¡Chileno! ¡Bien! ¿De qué nacionalidad era el escritor Gabriel García Márquez? ¡Colombiano! ¡Bien! ¿De qué nacionalidad era el escritor y poeta César Vallejo? ¡Peruano! ¡Bien! ¿En qué fecha se celebra el Día Mundial del Turismo? ¡27 de septiembre! ¡Muy bien! Velázquez, uno de los mejores pintores realistas de la historia del arte, ¿nació en qué país? ¡Creo que España! ¡Bien! ¿Capital del departamento de Amazonas? ¡Chachapoyas! ¡Bien! ¿Cómo se llaman los animales que nacen directamente del vientre de la madre? ¡Bivíparos! ¡Bien! ¿La catarata más alta del mundo se encuentra en Venezuela y se llama? ¡Salto del Ángel! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama el auto de Batman? ¡El Batimodil! ¡Bien! ¿Qué presidente peruano dio la libertad a los esclavos negros? ¡Ramón Castilla! ¡Bien! ¿Hembra del caballo? ¡Yegua! ¿Qué fase lunar es primero? ¿El cuarto creciente o el cuarto menguante? ¡Creciente! ¡Bien! ¿En qué género y número está el artículo y sustantivo de la siguiente oración? ¡La gata está dormida! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Femenino y singular! ¿Cuál es la moneda oficial de Estados Unidos? ¡Dólar! ¡Muy bien! ¿Cuántos vocales tiene la palabra murciélago? ¡Cinco! ¡Bien! ¡Cada octubre en Perú vivimos una tradicional celebración religiosa en la que sale procesión! ¿Quién? ¡Cinero de Milagros! ¡Bien! ¿Nombre del novio de la muñeca Barbie? ¡Ken! ¿Quién fue el primero en divisar tierra desde una de las carabelas de Colón? ¡Eh! ¡Rodrigo de Triana! ¡Bien! ¿Capital de Japón? ¡Tokio! ¡Bien! ¿La zampoña es un instrumento de qué tipo? ¡Disculpa! ¿La zampoña de qué tipo es? ¡De viento! ¡Bien! ¿Yo bailo salsa es una oración de qué tipo? ¡No, no recuerdo! Siguiente, enunciativa. Menciona los continentes del mundo. América, África, Europa, Asia, Antártida y Oceanía. ¡Vamos! ¿Por qué punto cardinal se esculte el sol? ¡Oeste! ¿Crujir se escribe con G o con J? ¡Con J! ¡Bien! ¿Cuál es el ave no voladora de mayor tamaño en el mundo? ¡El avestruz! ¿De qué tipo de oración es la siguiente? ¡Me gustaría ingresar a la universidad! ¡Bien! ¿Dubitativa? ¡No! ¡Fuera de tiempo! ¡Desiderativa! Muy bien, correcto. Vamos a ver. Hugo hizo siete respuestas correctas. Pancho tuvo un total de cinco respuestas correctas. Patricio, seis. Y Zaid, seis. Por lo tanto, el eliminado de esta primera ronda es Pancho Rodríguez. Aquí te mando un besote, mi querida Eli. Muchos besitos. Quedan tres. ¡Ojo! En esta etapa es un minuto para cada uno. Nos hemos quedado sin tiempo, así que esta última ronda va a ser... Los tres van a participar durante dos minutos directamente que en el anterior. Así que mucha suerte que logre la mayor cantidad de aciertos. Es el que gana. Hugo representa a Henry. Patricio a Paola. Y Zaid a Oferlinda. Muy bien. Suerte. Entonces comenzamos por el lado derecho. Comenzamos con Hugo García. A la cuenta de... Tres, dos, uno, más. ¿Cómo se escribe 500 en números romanos? De... ¿En qué plaza cusqueña fue ejecutado Tupac Amaru II? Paso. Inventor de la radio. Eh... Guglielmo Marconi. Sí. El bisabuelo, tu papá, es... Eh... Tatarabuelo. Bien. La carretera central es una carretera longitudinal o de penetración. De penetración. Bien. ¿Qué virrey construyó la plaza de Hacho? Eh... Amat y Juniet. Bien. ¿Es el segundo río más largo de Estados Unidos? Mississippi. Bien. Durante la época incaica las tierras se dividían en tres grupos. ¿Las qué, perdón? Las tierras incaicas se dividían en tres grupos. En la tierra del Inca, en la tierra del Sol y en la tierra del pueblo. Bien. ¿Importante cultura preincaica que surgió de la meseta del Collao? Eh... La Tiahuanaco. Bien. ¿La oración? Yo jugaba cuando mi mamá me llamó. ¿Está en pretérito perfecto o pretérito imperfecto? Eh... ¿Perfecto? No, imperfecto. Era el templo donde se rendía culto al dios Sol y fue construido por los incas en la ciudad del Cusco. Paso. Coricancha. ¿Quién presidía la real audiencia en el virrey Nato? El virrey. Bien. ¿Cómo se llaman las porciones de tierras rodeadas totalmente por agua, de mares, océanos o lagos? Eh... ¿Penisla? No, Islas. ¿Quién escribió crónica de una muerte anunciada? García Márquez. Bien. ¿La llama es un animal carnívoro, omnívoro o herbívoro? Herbívoro. Bien. ¿Los reptiles son animales de sangre fría o caliente? Fría. Bien. ¿En qué país queda el desierto de Atacama? Chile. Bien. El oído se divide en tres zonas diferenciadas. ¿Cuáles? Oído externo, oído medio, oído interno. Bien. La nobleza en el incanato estaba compuesta por dos grupos. ¿Cuáles? Por... Siguiente. Vamos. ¿En qué continente queda Argelia? En África. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Bien. ¿Quién escribió la obra de teatro La Vida y Sueño? No, paso. Pedro Caledón de la Barca. Porción de tierra que está rodeada de agua por todas partes, excepto una. Península. Bien. Compensar el refrán. En boca cerrada. No entran moscas. Repetir sin equivocarse. Pablito clavó un cablito en la cabeza de un calvito. Paso. Paso. Cienzo. Muy bien. A ver. Suerte. Entonces, esto fue una muerte súbita. Hugo hizo un total de cuatro respuestas correctas. Patricio tuvo un total de seis respuestas correctas. Isaito tuvo un total de ocho respuestas correctas. ¡Oh, Ferlina! ¡Oh, Ferlina! ¡Oh, Ferlina! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Ferlina! Te llevaste el premio en 300 soles para ti, oh, Ferlina. Gracias, Fierrito. Me ha servido de mucho. Muchas gracias. ¡Felil! La verdad es por tu cariño. Yo te mando un besote muy grande. ¡Felil! Gracias, gracias. Te quiero. Gracias. Muchos cariños. Cuídate mucho. Y a partir de mañana, Ferlina, hay que cuidarse muchísimo más que antes. ¿Ok? Te mando muchos besitos. ¡Chao, chao, chao, chao! Un besote, reina. Recuerda. Mañana continuamos ayudando aquí en este GR. Mañana viene la clave EEG. Para que puedas llevarte una platita a tu casa. Para poder continuar colaborando con ustedes que tanto lo necesitan. Gracias por acompañarnos. ¡Chao, chao! ¡Hasta mañana! ¡A cuidarse! ¡A cuidarse mañana más que nunca! ¡A cuidarse! ¡A cuidarse!